Es festivo, es fácil de hacer, vas a quedar como un cocinero experimentado sin tener ni idea. Y le va a gustar a todo el mundo, porque no deja de ser un cordero asado. Esta maravilla viene de Palestina y la hacen un griego y un valenciano aquí, en Barcelona, en el restaurante Margarit. Uff, el peso que me he quitado encima. Desde Halloween, pensando que iba a preparar para Navidad. Hola, Estefanos. ¿Nos juras por toda tu familia griega que esta receta es fácil de hacer en casa? Os lo juro que es una receta súper fácil de hacer en casa, pero súper fácil. Vale. Vale, perfecto. Vamos allá. Aquí tenemos la paletilla de cordero, aproximadamente un kilo. Y el primer paso que tenemos que hacer es macerarla. La carne, al cocinarla, luego se pone mucho más blanda y se quita un poco este sabor de cordero que a mucha gente no le agrada, no le gusta mucho. El sabor a lana que dicen, ¿no? Exactamente. Pues mezclamos el azúcar, el sal y la ralladura de naranja. Y vamos macerando la carne por los dos lados. Y para aprovechar toda la naranja, ponemos el juguito también. Y ahora lo dejamos marinando toda la noche en la nevera, para que coja bien el sabor. Una vez que ha pasado la paletilla toda la noche en la nevera, ¿qué hacemos con ella? Lavarla y sacarla bien con un papel. Y ya está. ¿La lavamos debajo del grifo? La lavamos debajo del grifo, correcto. Y ahora vamos a poner el caldo de cordero. Este lo hacemos con el pecho de cordero. Un poquito de zanahoria, un poquito de cebolla, pimienta y grano. Y ya está todo en una olla. Aproximadamente una hora, una hora y media. Ponemos un poquito de agua para que no esté tan fuerte el sabor. Una cebolla. Así en octavos, ¿no? Sí, en octavos, correcto. Laurel. Y que no falte el ajo, por favor. Una cabeza cortada por la noche. Sí, nada más. Este laurel que... Este laurel me lo trae mi madre. ¿De su casa? Sí, de mi casa, viene de mi casa, sí, sí, sí. ¿En Grecia? Sí, claro. Ahora lo tenemos que tapar para ponerlo directamente al horno. La cocción se divide en dos partes, digamos. Una hora y media lo destapamos y una hora más sin el papel de aluminio. ¿Temperatura? Temperatura 180 grados. Mi madre le haría así ahora, pero bueno. Trucos de madre. Se antigua el cordero cuando lo metes al horno. Importantísimo. Bueno, Jordi ha tomado el relevo a Estefanos. No es que le haya salido el barro de repente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacemos ahora con el cordero una vez horneado? Colaremos la salsa para poner la guarnición y mientras también ya irá reduciendo para preparar la salsa. Y aquí hay aproximadamente unos 550-600 gramos de caldo que será suficiente para hacer la guarnición y tener valor con la salsa. Me lo comería ya así. ¿Cómo cocinamos la guarnición? Nada, sin más. Cogemos patata platillo, va dentro de la salsa y nosotros ponemos zanahoria atorneada. Pero ahora que la gente, que no se complique la vida, puedo poner rodajas así gordotas y ya está. Que no va a estar la gente toda la mañana atorneando zanahoria como en masocas. No es necesario, vaya. Y nada, ahora la pondremos a hervir. Taparemos ahora para que no se evapore demasiado la salsa y nos quede suficiente para que se hiervan bien y luego tener suficiente salsa. Y nada, ya en un cuarto de hora o así 20 minutos ya estarán hechas. Así las pinchamos, las que están blanditas, ya las sacamos y dejaremos reducir la salsa con el sumac y la mantequilla para ligar. Ahora aumentaremos el gas para que se vaya reduciendo. Y guardaremos la carne y la guarnición en el horno, que sea apagado o a muy baja temperatura, solo para que no se enfríe mientras vamos a acabar la salsa. ¿Cuándo sabemos que la salsa está ya lista para rematar? Más o menos controlamos la cantidad, que ha reducido un poco a la mitad, un poco menos quizás. Ya se nota más el marrón frito, el dorado del cordero. Nada, ponemos el sumac. En caso de que no consigamos sumac, yo quizás lo que haré sería rallar un poquito de mandarina, un poquito de mate naranja. Bajo un poco el fuego y vamos añadiendo la mantequilla para ir ligándolo. Aquí es importante que la mantequilla sea de calidad porque si no, no nos lo va a ligar. Y necesitamos que sea una salsa que nape y que nos permite nosotros rebañar un poquitín al plato. Todo lo que lleva 8 kilos de mantequilla está bueno. Ahora acabamos de emplatar con un poquito de yogur para que no bajes a la acidez y también le va a dar más hermosidad en el paladar. Esto es yogur griego sin más. Tal cual. Un buen yogur, pero no hace falta tener vacas en casa ni nada raro. Ya ves que es una refleta muy fácil, no tiene demasiada historieta y tampoco a la hora de emplatar no hace falta haber pasado por el bulli. No es nada raro. Y ya acabamos con unas hierbas frescas. Nosotros hoy le vamos a poner perejil y cilantro. Vale también perejil y menta, menta y cilantro. Bueno, las de hierba o cebollino, las que te gustan. Sí, a mí no me gusta el cilantro, pero lo pongo. Así me lo enseñaron y así lo hago. Lleváis abiertos menos de un año, ¿no? Sí, 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 correcto. Yo tenía la idea clara desde hace mucho tiempo. Estaba buscando básicamente cuatro paredes. La idea es un domingo en casa con la familia. Ese es el concepto del restaurante. Aquí tenemos tres mesas grandes. No tenemos la típica vara, digamos. Si no, tenemos dos mesas. Una de Jordi y la otra que es mía. La cocina está dentro de la sala. Y luego la comida también. Queríamos que va por este camino también. De que lo comas y que dices, mira, me recuerda en casa. ¿Es un restaurante de cocina griega o no excesivamente? No, no. Es cocina mediterránea con una base griega. Porque, bueno, yo soy griego y quieres o no, me gusta la cocina de mi tierra y sé que la gente no la conoce, que al final son lo que comía yo de pequeño. Comía Jordi, comías tú, ¿sabes? La base es lo mismo, es el mediterráneo, digamos. Jordi, ¿tú pones el toque valenciano o cómo va? Sí, que se intenta. Sí, sí, claro. No es 50 platos suyos, 50 platos míos, sino intentar, buscamos puntos en común, porque, bueno, somos amigos hace mucho tiempo y hemos hablado mucho de comida, claro, y nos preguntamos, ¿eh, en tu pueblo qué comes por fiestas? ¿Y tu madre cómo cocina esto? ¿Y tu tía? Claro, que tenemos muchas cosas en común, ¿eh? Claro, yo siempre digo que esto es un restaurante de exaltación mediterránea. ¿Cuál es la historia de este plato? Tenemos un amigo palestino que se llama Ash y un día fuimos a comer a su casa y los hizo básicamente esto, pero con pollo. No lo hicimos con pollo, lo hicimos con cordero. Ahora mismo es el plato estrella de la carta, ¿no? Sí. O sea, esto está... ¿Te recuerdas un domingo en casa? En los domingos en casa no se come tan bien, ya te lo digo. Para ser un cordero está muy ligero, ¿no? Por el toque ácido del sumac y del yogur. Claro, el sumac, la naranja... Bueno, yo lo que creo que se nota es... ¿Eso qué le has hecho? El toque del santiguado de madre griega es lo que marca la diferencia. Así que ya sabéis, si lo hacéis en casa... Importantísimo. Paso importantísimo.